Se graduó el segundo pelotón de soldados de desarrollo rural del Ejército en Casanare, el cual está integrado por 28 soldados que desde hoy estarán armados de conocimientos agropecuarios y pecuarios para el sector rural del departamento. Tener personas capacitadas en el sector agropecuario en un departamento que es netamente agropecuario como el departamento de Casanare y que a través de las fuerzas militares se está llevando este mensaje. Lo felicito, mi general, y le doy las gracias por eso que usted ha hecho con el escudo del Ejército, cambiando una torre petrolera al símbolo de un caballo y un toro. Es departamento ganadero y agropecuario y lo está diciendo el Ejército Nacional. Ese amor que usted tiene por el campo, que hoy por el campo casanareño de la Oficina, hace que genere respeto en cada uno de sus ciudadanos y que vea y no vea a usted como un amigo de la población casanareña y de todas las noches colombianas. El diplomado fue un diplomado corto, fue un diplomado de 100 horas, pero bastante sintetizado. Dictamos cinco módulos, dentro de los que se encontraba la parte de ciencias agrícolas o agropecuarias, algunas bases de agricultura, manejo de especies menores, trabajamos mucho con lo que es ganadería también. Y algo de contabilidad, manejo de costos e ingresos. Creo que con esas bases podemos acercarnos un poco más al campesino, para que fomente un poco mejor y organice más sus ingresos, su finca, pueda ver a la finca como su empresa y pueda obtener una mayor remuneración de ella. El primer pelotón estuvo integrado por 41 soldados profesionales, los cuales fueron seleccionados según las unidades destacadas de cada uno de los municipios que hicieron parte de la propuesta. Ese pelotón está destruido ahorita en este momento en Arauca, casanarevichá y guanía, cada uno tiene, está bajo el mando del comandante de la brigada, que es el que programa las visitas a las diferentes veredas con ese pelotón. Como SENA hemos venido impulsando mucho los temas agrícolas, pecuarios, de turismo, que también es un reglón muy importante y medioambiental. Estos soldados con sus conocimientos en implementación de nuevas técnicas y manejo de producción estarán concentrados en brindar asesoría sobre propuestas de cultivos con los que se optimice y fortalezca el campo.